Lo que va a hacer ahorita es ya el levantamiento de acta, porque estamos acortando ya, viene un levantamiento de acta y nosotros, yo necesito, necesitamos estar con la estatal para corroborar ya que se quedó resguardado en totalidad con las cosas, los candados que vienen, para que yo mañana, inmediatamente, así como viene pasando, se les va a entregar con la gente, yo necesito, les entrego sus costos, ¿vale? Familiares de los internos de la Penitenciaría Central de Iscotel protestaron en el municipio de Santa Lucía del Camino, exigen saber a qué lugares fueron reubicados, qué pasará con sus pertenencias y una explicación de la Secretaría de Seguridad Pública, al no ser consultados para los traslados. La protesta se dio la mañana de este lunes a la entrada de la penitenciaría ubicada en la agencia municipal Santa María Iscotel, que fue cerrada de manera definitiva. Los familiares quieren información de a dónde llevaron a sus reos, las autoridades les dijeron que solo hay dos listas, de los que fueron llevados a los penales de Meahuatlán y Etla, presuntamente los demás se los llevaron al penal de Tanibet, pero no hay una lista oficial, también denunciaron que no les quieren entregar las cosas personales de cada reo, que presuntamente lo harán hasta el día de mañana. Los familiares temen que haya saqueo de las pertenencias. Señalaron que previo al traslado de reos, no les avisaron nada, que lo llevaron a cabo sin consentimiento de los familiares. Piden a Reinserción Social que acuda a darles una explicación de los motivos del traslado de los reos, porque hay varios enfermos y necesitan saber su estado de salud. Los familiares no descartaron organizarse para realizar bloqueos y otro tipo de manifestaciones hasta que haya respuesta de las autoridades estatales. Mediante un comunicado, las autoridades estatales informaron que la reubicación de reos se dio por las afectaciones que dejaron los sismos a las instalaciones de la Penitenciaría Central, dictamen que fue dado por elementos de Protección Civil de Oaxaca. Precisaron que fueron trasladadas 906 personas privadas de su libertad, 806 al centro penitenciario ubicado en San Francisco Tanibet, La Colula, 50 al penal de Meahuatlán de Porfirio Díaz y 50 al centro penitenciario de la Villa de Etla. El operativo estuvo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.